Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo mini taller, cómo generar contenidos multimedia de nuestro celular. Grabar videos con el celular se ha convertido en algo muy habitual. Es una herramienta de muy buena calidad que las cámaras de la mayoría de los smartphones actuales ofrecen, pero siempre que tienen en cuenta algunas prácticas o técnicas correctas para que el resultado sea lo más satisfactorio posible. Las recomendaciones que vamos a analizar no son complicadas y son una guía rápida de lo que se debe tener en cuenta a la hora de grabar un video. La regla más importante que siempre hay que tener en cuenta al momento de grabar un video es colocar el celular de forma horizontal o apaisada. Esto sin duda es lo esencial para poder generar una grabación que sirva para poder trabajar posteriormente. Al grabar en este formato el video quedará con una resolución óptima para ser visualizado después en una PC o tablet. Por lo que siempre es recomendable utilizar el celular de esta manera. Con el fin de evitar una imagen distorsionada, borrosa o temblorosa, es necesario mantener tu celular estable durante la grabación, ya que si no, el producto final no tendrá una buena calidad, por lo que seguramente este video no sirve. Lo importante es buscar una buena posición que pueda mantenerte lo más estable posible en el tiempo de la grabación. Utilizar algún apoyo, tanto para el celular o tu mano, como para poder mantener ese equilibrio y así evitar una imagen defectuosa. Es cuestión de práctica y hay que tener en cuenta que siempre vamos a tener un poco de imagen temblorosa. Es muy difícil mantener quieto el celular y hay que tratar de hacerlo lo menos posible. Cuando vamos a realizar una grabación, es recomendable hacer varias tomas de una misma escena y así ese material se podrá utilizar, mezclar en la composición final. No solo es aconsejable hacer diferentes tomas con diferentes enfoques o ángulos, sino también repetir la grabación más de una vez, ya que esto servirá para la postproducción, ya que tenemos la opción de elegir los mejores videos o tan solo descartar lo que no usemos. Prueba primero grabar el plano general de toda la escena. Después podés centrarte en pequeños detalles, hacer lo que quieras realizar y grabar planos medios o primer plano. Esto creará un video más dinámico y atractivo. El sonido es tan importante como lo es la imagen en un video. Las grabaciones varían dependiendo de la zona del lugar donde estemos. Al estar en el lugar cerrado, se puede tratar de evitar la mayor cantidad posible de sonido de ambiente. Cerrar ventanas, apagar aire acondicionado, buscar un lugar tranquilo, etc. En el exterior, hay factores externos que dificultan las grabaciones, como el viento. En este caso, si deseas incorporar el audio, es recomendable por un lado grabar el video, y por otro lado, en un lugar tranquilo, grabar el audio e incorporarlos en postproducción. En general, los micrófonos de los celulares no son de muy buena calidad. Los celulares varían dependiendo de la empresa, modelo, año, fabricación. La gran mayoría de los celulares más actuales, no necesitamos tener la última versión, tienen buenas resoluciones al momento de grabar. Lo recomendable es 1080p HD. Esto generará un video de 1920x1080 pixeles horizontal. Recuerden la principal regla al momento de grabar. Utilizar una configuración de 24-30 fotogramas por segundo. Esto es la cantidad de imágenes por segundo que tenemos en nuestra película. Ya hay algunos celulares que graban en 4K. Si tenemos en cuenta que estos videos serán después para ver online, el peso que genera este formato es muy grande, por lo que es recomendable no utilizarlo. Por último, vamos a ver algunos consejos generales para tener en cuenta. Activa el modo de vuelo. Esto servirá para no tener interrupciones cuando estamos grabando. Limpia el lente de la cámara antes de grabar. Utiliza un punto de apoyo. Evita hacer zoom digital con el teléfono. Esto generará una mala resolución en nuestro video. No tapes el micrófono en el celular cuando estés grabando. Y evita utilizar el flash. Existen varios equipos de soporte que ayudan para mejorar la calidad de las grabaciones. Son equipos que no son caros y que se pueden adquirir para mejorar el producto final. Bien, esto es todo. Espero les sirva. Saludos.